¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. ¿Necesitáis un cañizo para secar higos, para guardar vuestra cosecha de calabazas, para secar fruta, para ocultar de algo, para tapar del viento, para hacer sombra, para haceros una estantería? ¿Quién no necesita un cañizo? Así que en este vídeo os voy a enseñar a hacerlo. Cuidado con las cañas porque a mucha gente le generan alergias. Si eres una persona delicadita, pues entonces cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como fondo para grabar también está chulo, ¿no? Un poquito más grande Bueno, si quieres darle a like y suscribirte al canal estaría muy bien ¡Salud! ¡Y rock and roll! ¡Gracias!